Mi nombre es Araly Franco. Yo conocí a la doctora Ixchel hace alrededor de tres años en un concurso que ella hizo para ayudar a un paciente con problemas de obesidad. Los resultados fueron muy satisfactorios. Me dio ánimo para seguir con los tratamientos, para seguir trabajando en mí y también subir ese estado de ánimo que yo traía en ese momento cuando llegué con la doctora. Era un estado de ánimo muy bajo. De los tratamientos que me he realizado con la doctora Ixchel, uno de ellos es la carboxiterapia, que me ha ayudado con la grasa localizada, con la celulitis y las estrías. Venus Fizz, que me ha ayudado a reafirmar el cuerpo al igual que las enzimas. Es muy común que nosotras como mujeres y también los hombres busquemos la apariencia física, sentirnos bien, pero más allá de eso, de tomarnos una selfie, de vernos la cara limpia, de vernos perfectos, también está la parte anímica. No solamente es físico todo, no solamente vernos bien, sino sentirnos por dentro bien. A mí cuando me pregunten por Ixchel, les puedo decir que es una persona con un corazón enorme que me ha ayudado mucho en el aspecto físico, pero más en el aspecto personal. Y en cuanto al spa, es una experiencia que les comparto, que les recomiendo. Yo tengo tres años viniendo con la doctora Ixchel, me siento como en casa y me dejo chiquear.